Bienvenido un día más a la casa del electrodoméstico. Hoy nos adentramos en las características de esta lavadora Electrolux. ¿Estás listo para conocerla? 1, 2, 3 y así hasta 9 kilos de ropa que puedes introducir de manera cómoda y rápida. El display LED te permite activar o desactivar funciones como la extra rápido para lavar hasta un 50% más rápido. También puedes pausar el ciclo para añadir aquello que se te haya olvidado. Además, en su ruleta de programas, con el ciclo de ropa vaquera se minimizan marcas y la pérdida de color. Y el programa para ropa deportiva lava hasta 4 kilos de tejido mixto deportivo poco sucio o para refrescar. Pero eso no es todo. Con el ciclo para prendas de lana aprobado por The Bulmar Company, lavar prendas con la etiqueta lavado a mano es mucho más sencillo. A pesar de su potencia, este modelo consume menos energía gracias a su clase C, cuidando el medioambiente y el bolsillo al mismo tiempo. Por su parte, el sistema SensiCare evita el lavado excesivo adaptando los ajustes de cada ciclo mientras garantiza una ropa que parece como nueva hasta el doble de tiempo. Además, el motor digital inverter está diseñado para consumir poca energía y durar mucho gracias a un rendimiento siempre eficiente. Ya lo sabes, añade en tu lista esta lavadora Electrolux y la casa del electrodoméstico se encargará del resto.